Y yo creo que nos tenemos que cuestionar, y bueno, para eso se necesita colaboración de muchos frentes, a nivel de los clubes, a nivel de fuerza pública, a nivel de los mismos, gente de las barras. Pero yo creo que hay que cuestionarnos si las barras debería haber algún tipo de acuerdo entre clubes y barras de no ir al estadio opuesto en partidos como estos, porque se presta para lo que estamos viendo hoy. Y me parece a mí que hay que seriamente analizar cómo hacemos esto. Ya hay países como Argentina que lo han implementado. ¿Sería de acuerdo usted en liderar ese movimiento para que, por ejemplo, la ultra no venga aquí y la 12 no vaya a la escuela, o en el caso periodo, la barra del heredero? A mí me encanta que vengan sapricistas, que apoyen al equipo. Es un aliciente importante en un estadio en donde el 95% está en contra del equipo, ¿verdad? Pero cuando suceden ya estas cosas, ya uno evidentemente tiene que cada vez ir escalando las medidas y yo sí estaría dispuesto a revisar muy, muy seriamente eso y a sentarme con Raúl Pinto y con los niños de heredia para que eso se analice, ¿verdad? Yo creo que sí puede ser una solución. Gracias. Don Juan Carlos, la primera victoria en el Clásico, se pone de líderes. ¿Qué piensa esto? Y sobre todo, me gustó a mí el otro día que es importante dar golpes de autoridad para que el tabaco también vaya viendo los frutos con victorias. Sin duda alguna, ¿verdad? Hoy estamos de primer lugar de manera contundente, diría yo. Ya no es que sea un partido menos, ya no es que venimos ganando seis de los últimos siete partidos, venimos aquí a la abuela y ganamos aquí, ¿verdad? Y además ganamos bien. Bueno, así que estamos al cierre del torneo. Este es el momento de dar ese golpe de autoridad. Este es el momento de estar ascendiendo, cogiendo confianza, consolidando el fútbol. Eso yo creo que es lo que estamos haciendo. Pero bueno, también un poquito de calma, ¿verdad? También un poquito de calma. Quedan cuatro partidos, esta no era la final, no ganamos la final. Yo creo que era muy importante y estamos contentos, pero a empezar a pensar ya en Belén el jueves y no soltar a ver el liderazgo. Juan Don Juan, usted tocó el tema anteriormente, yo llegué tarde. ¿Qué piensa el tema de las barras, que tanto bronca afuera, dentro del estadio? ¿Cómo neutralizar esto? Sabemos que los equipos hacen su esfuerzo, pero siempre se pasan de la raya. Sí, a mí me da una gran pereza estar hablando de eso. O sea, constantemente tener que ver que nos enfrentamos a situaciones de estas. Una gran congoja con las personas que sufren eso. Y además, nosotros venimos con un plan muy, muy fuerte de acercar gente al estadio. Esto es un espectáculo, esto es una fiesta, queremos que sea un tema familiar. Y cuando suceden cosas así, evidentemente va en contra de esa filosofía. Yo creo que nosotros tenemos como clubes, nuestra primer meta es llevar gente al estadio. Porque para ver partidos en televisión, también sabemos que competimos con la Liga Española, con los Barcelonas, con el Real Madrid. Pero si tenemos una ventaja, es que la gente vaya al estadio, viva con su familia, un espectáculo en vivo, ¿verdad? Y eso hay que cuidarlo mucho, hay que cuidarlo mucho. Así que, sí, me preocupa bastante. Como decía yo ahora, yo creo que se debe analizar si es factible que las bajas no vayan a los estadios opuestos en un clásico. Porque siempre, siempre hay problemas. Como decía yo, los operativos que hacemos nosotros para recibir a la 12, allá en Ricardo Zapriza, es algo impresionante, que le da una incomodidad tremenda a los socios de Zapriza, a las familias del Zapriza, los operativos de Fuerza Pública son muy, muy grandes. Pero bueno, para que eso se pueda incrementar, se necesita mucha coordinación y también se necesita que las personas de estas bajas también colaboren. Entonces, yo creo que hay que sentarse a ver cuál es la solución, pero sí, es cansado constantemente estar hablando de esto y no del gran clásico y el gran partido que fue hoy. Quitarle, por ejemplo, la entrada del estadio Zapriza como castigo y que la Liga haga lo mismo que ellos, para decir, se tranquilizan y realmente hagan que la familia venga. Porque hoy llevo mucha gente al estadio, pero al final, también mucha gente le fue por el bochorno dentro y fuera al escenario. Sí, sí. Así es. Hay que analizar muy bien todo lo que sucedió hoy, ¿verdad? No solo el tema de la ultra, el tema de pegar una pedrada al bus de Zapriza, ¿verdad? Tal vez el Diego Cordero salió cortado, pero claramente si siguen sucediendo cosas así hay que seguir escalando, llamándonos así los mecanismos de control para ver cómo hacemos y que esto no siga empañando el fútbol, ¿verdad? Porque yo creo que el fútbol, a nivel, digamos, de la gente yendo al estadio, a nivel de las emociones, de las emociones que se ha estado dando, viene en alza. De hecho, en los últimos tres campeonatos, uno detrás de otro han roto récords de asistencia. Para nosotros en Zapriza el torneo pasado fue el récord histórico de asistencia. Este torneo va a ser el segundo en cuanto a asistencia promedio al estadio y eso hay que cuidarlo mucho, ¿verdad? Ya vemos lo que ha pasado en algunos otros países de Centroamérica. Así que a mí me ocupa tremendamente el que la familia pueda ver en el estadio una forma de entretenimiento sana, tranquila y, bueno, queremos matrimoniar aficionados, muy apasionados que apoyan tremendamente a la equipo. Por eso no se los puede quitar uno el mérito, pero, bueno, hay que saber balancear y ver qué hacemos, ¿verdad? Una última, ¿qué les dice la Afición Zapriza? Hoy son líderes e indirectamente ustedes han favorecido al equipo de Belén, que estoy seguro que el jueves llena en el estadio de Rosabal Cordero de los Morados. Sí, bueno, estamos de primer lugar. Seis de los últimos siete partidos hemos tenido triunfos. Así que vamos bien, vamos muy bien. Yo creo que esto es parte también de tener un poquito de calma y creer en un proyecto deportivo que no se consolida de la noche a la mañana, pero vamos por buen camino. Yo también abogaría un poquito de la calma, hoy no era la final, ya creo que es importante, celebremos hoy en la noche, pero mañana hay que estar pensando en Belén, quedan cuatro partidos, queremos consolidar el liderazgo para cerrar en el estadio Zapriza y a celebrar fuerte el 23 de diciembre, que es el último día de la final. ¡Gracias!